El privilegio de Jarabacoa es tener en el país la única escuela que forma recursos humanos para trabajar en pro de la conservación del medio ambiente y los recursos naturales. Es la escuela ambiental que está en Piedra Blanca. Y justamente queremos invitarles para que el viernes 5 de julio, un mes, de aquí a un mes, puedan acompañarnos en la treceava promoción de técnicos en asunto que tiene que ser con los estudiantes. Gracias, compañeros. Es decir, que todos están invitados a aportar la escuela el viernes 5 a las 10 de la mañana. Muchas gracias y nos dará mucho gusto verlos allá. Gracias.